Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una comida típica con arena y tampones grosos y necesitamos naranja, mandarina, azul, azul, para algo lindo Para eso, tienen que pedirle ayuda a un adulto y yo tengo a mi abuelita de bonad y yo voy a ello, ella me va a ayudar Los huevos Amigos, ahora vamos a poner Ahora amigos, vamos a poner los ingredientes en el bote y a cocinar Y los huevos Y la manganina Pero se llama Y le llamamos la naranja Ahora vamos a mezclar los ingredientes Con el leche para que no esté tan seco Ahora vamos a unir la masa para el naranja No, yo me cuento con esto ¿Y qué sigues haciendo? El miedo siempre en la cama Ahora vamos a tirar la masa Ahora vamos a tirar la masa Ahora vamos a poner a quema del aceite Calentar ¿Dónde se pone el aceite? Aquí En el sartén ¿Para qué es el aceite? Para cocinar Para freír los calzones Los calzones Los calzones Los calzones Rota Ahora ¿Qué? Tenemos que cortar la masa Tenemos que cortar la masa Así Aquí 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 Si ustedes van a tener uno de estos Pueden no tener un cuchillo Que... Te voy a poner en el cuchillo Si no tienen uno de estos Ahora ya está ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo quedaron? Una cebolla y un aceite. En el siguiente video vamos a ir con la preparación. Bueno, aquí vamos a la preparación de la masa. Para esto necesitamos una taza de harina. También necesitamos cinco cucharadas de aceite. Una, ocho. Eran cinco o dos, mamá. Un, cuatro. Y cinco. Cada vez que le vamos echando algo, tenemos que ir revolviendo para que se integre a la masa. Aquí, como ven, la echamos en el aceite. Una vez hecho esto, vamos a echarle una cucharadita pequeña de sal. Y rebotemos nuevamente. Ahora, con agua tibia, con agua tibia, vamos a integrarla a la masa. Muy de a poco. Ustedes tienen que ir viendo cómo le va quedando la masa. Entonces ahí vamos a integrarla. Si no necesita la cuchara, empieza con la masa. Así vamos a empezar a amasar la masa para que quede como una masa de panada. Y seguimos. Y seguimos. Vamos a hacer aquí para la música. Esto es alineador, que se me ha hecho agua. Se me ha hecho agua. Como ven, le falta jardín a la niña, pero eso hago la masa. Si escucha mucha bulla es lo que está incluyendo. Por eso les digo, ustedes tienen que tener mucho cuidado con el agua, porque si se les pasa mucho les va a pasar lo que me pasa a mí. Bueno, después de varios minutos aquí amasando, hasta que se logró lo que lo logramos. Así les tiene que quedar blandita, muy linda. Bueno, ahora lo vamos a echar al bol y lo vamos a llevar al refrigerador hasta que empecemos a llevar el relleno. Bueno, como verán, nos trasladamos y aquí vamos a freír las cosas, la berenjena, todo picadito. Como ven, aquí tenemos la cebolla y la berenjena. Y los condimentos para que los tengan a mano. Tenemos orégano, así color y comino. Bueno, para empezar, le echamos un poquito de aceite. Y para que se esparza y tome todo ese sabor, todo el jugo que sale de la cebolla y que quede unas empanadas riquísimas. Bueno, esperamos que se caliente un poquito. Empecemos con la cebollita picadita. Hacemos un cuadrito. Y lo vamos a echar toda la cebolla. Que la cebolla es lo que se va a hacer en la cebolla. No sé si escuchan, pero como empieza a sonar esto, y lo vamos a dejar por un ratito. Así. Pero como lo dicen un ratito, teníamos que dejarlo. Por unos minutos, hasta que tome todo ese sabor y todo. Todavía esto le falta. Pero para que vean que lo estoy mostrando aquí, como bien aquí queda algo. No sé si escuchan el rumor. Estos ladros, así, lo vean. Si algún niño va a hacer esto, un niño va a hacer esto. Que tenga todo lo que guarda de algún adulto, para que no pase ningún accidente. Bueno, aquí lo dejamos por un ratito más. Y ahí se los mostraré. No saben lo que me pasó de un momento a otro. De un momento a otro se me estaba quemando la cebolla. Pero fue una falsa alarma. Le echo un poquito más de aceite si les pasa eso. Por favor, chequen un poquito más de aceite, que yo le echo muy poco, creo. Pero aquí ven. Nos está quedando. Bueno. Ahora, una vez que ha estado así, como ustedes ven acá. Que no les quede tan quemado, por favor. Pero eso fue un... Muchas carritas chiquititas. Bueno, una vez que ha estado así, vamos a echarle las berenjenas que están picaditas. Como de este cartecito. Ahí ustedes van viendo. Yo no le eché las dos berenjenas que había mostrado. Le eché solamente una, para que vean lo grande que son. Así he echado. Toda la berenjena. Y revolvemos mezclado. Para que todo el sabor que tiene la cebolla. Se ponte con la berenjena. Una vez que se haya estado todo junto, le vamos a echarle los salinos. Queso. Comino. Lo vamos a echar un poquito. Listo. Ahí. También le vamos a echar ají color. Para que agarre alto sabor esta cosa. No hay empanada. Ya. Y también... Orégano. Infaltable. Es infaltable el orégano. Y quedaría la sal. Un poquito de sal. Para que acabas de pisar. Una vez echados todos los salinos, revolvemos nuevamente. Para que se incorporen. Toda la cebolla y la berenjena. Ustedes van a ver lo rico que queda esto. Y comer siempre saludable. Y ahora, una vez que esté todo revuelto, esperad a que se incorpore todo muy bien. Como ven aquí, ya está. Uy, ya está listo el relleno vegetariano. Ahora vamos a ir con... Ahora vamos a ir con... A armar la empanada. Bueno. Aquí estamos en la sesión de hacer la rica empanada. Como ven, necesitamos un lulerito que mi mamá me tiene bien preparada con el pequeño y hermoso lulerito. Necesitamos como un molde para las empanadas, para el corte. Aquí está el relleno vegetariano. Que quedó de maravilla. Y aquí está la hermosa masa. Que me quedó increíble. De verdad, era la primera vez que hice una masa. Y de verdad que nadie me ayudó. Mi mamá, lo que pasa es echar carritos de... De... De la masita. Que me quedó hermosísima la masa. Súper blandita. Bueno. Ahora vamos a... Empezar... A estirar la masa. Bien estirada para que salga... Harta masita. O sea, hartas empanadas. Entonces ustedes empiezan a amasar nomás. Con la fuerza. Con la fuerza. Ahí como ven, ven. No tiene que ser de esporte, obviamente. Vamos a tener que echarle... Un poquito de... Harina. Para que no se nos pegue. Que es un tip. Que... Casi todos saben. Para que no se nos pegue. Entonces echamos ahí a la mesa. Toda una chef. Y empezamos... Y empezamos... A amasar. ¿Vieron? Como no se nos pega. Esto va a quedar increíble. Y les mostraré... Y les mostraré... Cuando tenga... Bien... Bien, bien... La masa estirada. Bueno, aquí vieron... Está bien estirada. Y ahora con el instrumento... Quieren decir que con una fuente... Con algo que sea redondo... Como a meter el fuerte que quiera... Y sobre bonito... Es muy importante. Vamos a... Ponerlo... A ponerlo así... Y lo vamos a empezar a dar... Vuelta. Para que se... Despegue... De la masa. Y aquí... Estaría... Nuestra primera redonda. La vamos a dejar... Echarle un poquito de... La rinita aquí. Para que no se nos pegue la mesa. Y esto... Nuevamente hay que estirarlo. Así que no creen que... Y vamos a sacar... Otra más. Con harta fuerza. Con harta fuerza. Y ahí salió otra. Ponemos aquí harinita... Y la ponemos acá. Y esta masa que sobra... La ocuparemos también. Pero esto lo retiramos... De acá. Y las masitas que... Ya estamos... Echamos... Nuevamente harina. Tratar de echar... Cada vez que uno ponga la masa... En la mesa. Tratar de echar harina... Para que no... Se nos pegue. Y... Empezar... Para que esté más grande... Nuestra... Empanadita vegetariana. Les mostraré... Cuando estirita... Esta vasita. Aquí. Ya una vez... Estado bien estiradita... La masa que quede bien... Mertadita... Le vamos a echar el relleno. El rellenito... El rellenito... El rellenito... El rellenito... Que tenemos... La rellenina... Está increíble... Y lo vamos... A echar... Y vamos a echar... Y vamos a echar un poquito más... Y otro poquito... Esto va a quedar increíble... Y... Ahí... Para pegar... Alrededor de esto... Agüita... Y... Lo ponemos... Ahí... ¿Vieron? Justo... Ahí... Para después... Doblarla... Entonces... Aquí tenemos... El agüita... La fuerte... Se ocupamos... Lo rompamos... Lo rompamos... Decogamos... Y... Le echamos... Solamente... En la mitad... No... En todo el rellenito... Solamente en la mitad... Y esto es... Más que nada... Como un pegamento... Quise... Para que se pegue... Nuestra... El... Para... Pues ahora... Lo secamos un poquito... La coluna... Y... Pecamos en la larga... y la ponemos ahí, 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 y la apretamos. ¿Vieron cómo va quedando? Y la apretamos. Bueno, y como ven, aquí están las hermosas empanadas, listas para irse al horno por unos 15 minutos, así que cuando estén listas, listas y riquísimas, se las mostraré. Bueno, como ven, aquí está el final de nuestro video. Vamos a ver cómo quedaron. ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren qué delicia! ¡Oh, sale ahí! ¡El relleno fantástico! Bueno, para terminar este video, les bailaré un pedacito de cueca. ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!